Oye, antes que salgas por esa puerta quiero contarte Que aunque ese tipo vi está caro y elegante La buena vibra no se compra con diamantes Te pudo lo interesante Ya me llamarás, ojalá que en Bora Bora haya cobertura Por si estoy llorando no podemos enterar Y desde la playa dedicarte una poca al que diga Ya te lo adjuvice O hasta quédate con ese cara dura Que estoy a una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien Me va de bien Te da de todo pero te sientes vacía No sabe hacértelo como yo te lo hacía Aunque lo que pasa se te ve de ganar Cuando estabas conmigo te gustaba vacilar Cada sábado, que rico los pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras, yo sigo de fiesta aquí en Bora Bora Cada sábado, que rico los pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras, yo sigo de fiesta aquí en Bora Bora Ya me llamarás, ojalá que en Bora Bora haya cobertura Por si tú lloras, lloras, poderme enterar Y desde la playa dedicarte una poca al que diga Ya te lo avisé O hasta quédate con ese cara dura Que estoy a una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien Me va de bien Mira que yo te lo vi, mira que te lo grité Mira que tú no escuchabas con el ruido del cayente Lo dije por WhatsApp, en persona y por diente Que te secaría las lágrimas con billetes de 100 Y ahora que bajes la limo yo te sueno en la radio Lo caro te salió caro, sé que extrañas el barrio Yo no soy vidente, pero es evidente que tú Ya me llamarás, ojalá que en Bora Bora haya cobertura Por si tú lloras, lloras, poderme enterar Y desde la playa dedicarte una poca al que diga Ya te lo avisé O hasta quédate con ese cara dura Que estoy a una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien Me va de bien Cada sábado, ay que rico la pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras Yo sigo de fiesta aquí en Bora Bora Cada sábado, ay que rico la pasamos los dos Yo sigo de fiesta aquí en Bora Bora He he he